¡Oh, caray! ¡Mi oportunidad! Bien, dije... ¡Por las malas del diablo! La película que empezó estoy retrasado. Creo que uno de nosotros va a morir. ¡Algo, esponja! ¡Ahorita, no quiere meter la verga! ¿Correr? Tengo que conseguirte a ti y digas que puedo quedármelo. Y que sepa que aunque diga que no puedo quedármelo, tengo que quedármelo, porque la ciudad me olvidará. ¿Alguna, carabullo? Si, no quisiera admitirlo, pero supongo que tiene razón. Tiene que irse, pero déjame que lo haga a mi manera. ¡Haz con la espada, gente! ¡Haz con la espada, gente! ¡Haz con la espada! ¡Con serio! Dos mejores clásicos. Esta de El Chicken Lee, de Televisión.